Primera semana con Bloom Burro entre nosotros y vamos a ver los mejores mazos que tenemos esta semana y vamos a ver qué cartas se han portado especialmente bien de esta nueva colección ¿Qué tal estamos amigos? Bienvenidos a la casa del comandante Este vídeo tendría que haber salido el jueves pero está saliendo el domingo básicamente porque ya sabéis que el jueves pasado era el primer día del mes que saco vídeo y el primer vídeo que sacamos cada mes siempre es el de las mejores cartas para comprar y la verdad es que traemos un montonazo de torneos, traemos hasta 7 torneos distintos quiero ver algunos mazos de estos torneos pero sobre todo lo más interesante creo yo es ver las cartas que se están jugando de esta nueva edición de Bloom Burro ¿verdad? Pues nada, vamos ya con el primer torneo que es el campeonato italiano de CDH lo traigo no es porque fuera especialmente grande pero bueno porque es el campeonato italiano de CDH así que yo creo que es interesante ver y vamos a ver algunos mazos de este torneo porque sí que hubo cosas muy muy curiosas y empezamos por una baraja que hizo top 16 de Ange Falkenrad algunos de vosotros estaréis diciendo que es esta cosa y los que más tiempo llevéis desde luego que os acordáis y que habréis jugado contra esto porque era un mazo popular hace tiempo Ange es un mazo súper súper único que nos permite robar y descartar y si descartamos una carta con demencia pues básicamente enderezamos entonces ¿qué llevamos en este mazo? pues un millón de cartas con demencia ¿y cuál es el plan de esta baraja? tirar el Worldgorger Dragon al cementerio reanimarlo y básicamente con todo esto pues cada vez que entre el Worldgorger Dragon y que salga podremos enderezar a Ange y robar y descartar y básicamente pues así filtrarnos todo nuestro mazo ¿no? ¿y cuáles son nuestras wincons? bueno como sabéis también con el Worldgorger Dragon podremos enderezar nuestras tierras y sacar mana ¿y cuáles son nuestras wincons? pues mira aquí tenemos una que es el Cat Ribbons si jugamos el Ribbons desde el cementerio con nuestro mana infinito podremos hacer daños infinitos y la otra wincon que tenemos es el Abathins Judgment básicamente con cualquiera de estas dos cartas una vez nos hayamos robado y descartado todo el mazo y hayamos hecho daños infinitos podremos ganar la partida en cuanto a tierras también tenemos dos wincons más que las acabo de ver una es el Mount Doom también cuando hacemos el loop del Worldgorger Dragon pues si tenemos un Mount Doom podremos ir acumulando mana e ir haciendo daño a nuestros oponentes y tenemos el Sunscore Desert que cuando entra hace un punto de daño a un jugador objetivo y con esto pues también podremos ir pingueando infinitas veces cuando hagamos nuestro loop de Worldgorger la verdad es que esta baraja de Andy hacía mucho tiempo que no se veía y a este jugador enhorabuena por haberse metido en el top 16 del campeonato nacional italiano otro mazo que me ha vuelto bastante loco es la baraja de Lord Wingraise hacía mucho tiempo también que no veía un mazo de estos y si os digo la verdad no tengo muy claro como funciona esta baraja vemos por aquí una brecha yo creo que la brecha está simplemente por value porque no veo ninguna de las piezas que suelen funcionar con brecha Prismat y Comen, vemos Field of the Dead, vemos Balakut o sea entiendo que esto lo que querrá pues no sé es meterse un montonazo de tierras y ganar con alguna de estas cartas ¿no? un mazo super curioso si sabéis bien como funciona dejádmelo en los comentarios yo por supuesto como siempre os dejaré todas las listas en la descripción para que podáis ver los mazos tranquilamente y como digo si alguien sabe como gana por favor que me lo deje en los comentarios y vamos de baraja rara en baraja rara y tenemos una baraja de Jidris también un comandante con olor a añejo una vieja escuela y en este caso es un mazo de cascada suele ser un mazo que quiere hacer muchas ruedas y volver locos a los oponentes antes se jugaba con cartas que cuando los oponentes robaban pues les hacía daños ahora yo creo que ya no se juegan esas cartas aunque por supuesto vemos por aquí unos Orkish Bowmasters y vemos algunas cartas curiosas como la Tamillo esta que bueno nos permite investigar el Mockingbird vemos la primera carta de la nueva en un mazo relevante por aquí estáis viendo las ruedas por aquí vemos instantáneos y como wincons pues tenemos brecha mira tenemos necropotencia y necrodominance tenemos también el Ripples of and Death esta carta me sorprende que esté aquí pero muy muy bien cacharos aquí los tenéis en cuanto a instantáneos pues aparte de una pila de counters las típicas cosas para hacer combos de brecha y jugar con sinergias de necropotencia como la Final Fortune y el Born Upon a Win y en cuanto a tierras pues tenemos 26 y el mazo ganador de este torneo fue una Blue Farm una Blue Farm vieja escuela por así decirlo porque no vemos ninguna carta nueva vemos el Dragon Race Channeler que esto es 100% brecha vemos Denly eso sí archivista de Ogma que más tenemos por aquí estos conjuros un Toxic instantáneos es que esta baraja es súper súper típica yo creo que no tiene nada que nos va a llamar la atención bueno sí el Dressdown que ya se había dejado un poco de jugar pero oye aquí está y en total 26 tierras tenemos el Commander and Coffee Last Chance Qualifier con un total de 75 jugadores y de aquí solo quiero ver dos mazos el primero una baraja de Thrasios Akiri una combinación menos habitual lo normal es jugar Thrasios Bruce pero la verdad es que juega con las mismas mecánicas y vamos a repasar un poquito qué cosas lleva esta baraja tenemos primero un Teferi así que vemos por aquí un Displacer Kitten con estas dos cartas y un artefacto que nos dé mana positivo básicamente podemos robarnos todo el mazo y sacar mana no infinito pero casi casi no más líneas que tenemos tenemos por supuesto líneas de Dockside con Emiel yo creo que no hay nada más que combiar aquí con Dockside tenemos Derevi, Emiel y Cuna de Gaia otra forma de sacar mana infinito todo esto ideal para meterlo por supuesto en Thrasios tenemos Kinan y estoy seguro que Monolito al igual que Zirda aquí está el Monolito cacharros por aquí los tenéis llevamos Birding Pod instantáneos pues también llevamos una buena pila de instantáneos con Juros pues 3 tutores y la Wincon principal del mazo es el Final of Devastation aunque también podemos ganar con Blind Ovidian si hacemos mana infinito de color siempre que podamos pagar el extort y el mazo ganador de este torneo una baraja de Yuriko y esto sí que me ha llamado muchísimo la atención hacía muchos años yo creo que Yuriko no se llevaba ningún torneo importante y oye aquí está ganando el torneo esta baraja de Yuriko también la nueva Yuriko con las cartas modales estas por supuesto lleva las 4 nuevas más las 2 viejas la azul y la negra y nada por lo demás es una baraja muy muy típica de Yuriko yo creo que no lleva nada especial o sea el Flare of Malice como carta nueva de Modern Horizons 3 también el Flare of Denier estas 2 cartas son muy buenas porque sacrificar a nuestra Yuriko muchas veces va a ser muy interesante aquí tenemos los encantamientos mira aquí sé que lleva una cosa poco habitual que es el Blood Chief Ascension esto no se suele jugar pero va genial en este mazo no es una forma de ir limando de las vidas a nuestros oponentes y en cuanto a tierras pues dice que llevamos 22 pero por supuesto llevamos 28 porque tenemos 6 cartas modales pero antes de continuar como siempre recordaros que tenemos nuestro Patreon si queréis que os ayude a montar vuestras barajas o si queréis participar en los torneos que hacemos en nuestro Discord os podéis unir al Patreon está el link abajo en la descripción y por supuesto también apareceréis en los agradecimientos del principio de los vídeos agradecer a Car Market que ya sabéis que es nuestro patrocinador el mejor sitio para comprar cartas si estáis en Europa y a Dragon Shield que tiene el mejor material para proteger vuestras barajas continuamos El torneo más grande de la semana con 119 jugadores el CDH 5K de Star City Games en Baltimore y que la verdad también nos ha dejado algún mazo curioso yo creo que el mazo más raro que se ha metido en Top 16 es esta baraja de Timna Halana que bueno ya sabéis que es este partner que cuando entra un bicho podemos pagar dos más para hacerle daño igual a su fuerza a otro bicho y es básicamente una baraja de Protean Hulk o sea lo que queremos es meter el Protean Hulk pagar esos dos extra para que el Protean Hulk se muera es una especie de motor de sacrificio aparte de una forma de controlar los bichos de los oponentes y ensamblar un combo ¿y qué combo queremos ensamblar? pues queremos ensamblar Cauldron Familiar Vísera Sir y Sunwise Gamgee y con esto básicamente metemos comidas y hacemos daños con nuestro Cauldron Familiar la verdad es que es un combo muy eficiente porque son cuatro manas y los dos manas que nos sobran para el Protean Hulk los podemos aprovechar para meter un grande Abolisher y hacer este combo de forma pues muy muy segura siempre nos pueden jugar una Otawara o algo así devolvernos una pieza de combo pero por lo general va a ser bastante difícil de parar una vez estemos en esta situación vemos por aquí que se juega Six la verdad es que me ha llamado la atención entiendo que con Timna siendo un motor de robo un mazo que lleva bastantes bichos de combate pues irá bien porque robarse tierras nunca es lo que quieres Libly Dirge una carta de cada vez se va jugando más me gusta esta carta si no tenéis esta carta pues os recomendaría haceros con una porque esto está habiendo bastante juego últimamente en CDH por aquí los instantáneos Fel de Profane luego las Quick Reflexes cacharros por aquí encantamientos un Defining Silence malvadísimo survival por supuesto los dos encantamientos de reanimar un Pattern of Reverse porque tenemos forma de buscarnos el Protean Hulk con Pattern of Reverse y Academy Rector básicamente con Academy Rector nos buscamos el Pattern y con el Pattern ya metemos el Protean Hulk y tierras llevamos 25 más dos tierras modales que hacen un total de 27 y el mazo ganador de este torneo pues una Shisei y en este caso sí que es una Shisei sin alma o sea este mazo no lleva una sola carta que me sorprenda veis que lleva los típicos bichos quizá el Loran es menos habitual esta baraja como digo está muy optimizada para CEDH mira el Souls Partition pues también es una carta que a veces se juega a veces no yo pensaba que se había dejado de jugar pero aquí está está muy bien sobre todo porque podemos quitarnos nuestro Dockside para volver a meterlo y volver a sacar maná aparte de quitarnos algo de un oponente el Agathasur's Cauldron y el Cultist of the Absolute que también se ve menos pero bueno aquí está pero ya os digo que todo lo que lleva es bastante típico de esta baraja no lleva una sola carta de estas que digas oh sorpresa y 29 tierras el MBG Commander 2K tenía un total de 72 participantes y también vamos a ver dos mazos y el primero que más me ha sorprendido es la baraja de Urza pero no la típica baraja de Urza con bichos sino la versión de Polymorph que yo pensaba que la verdad es que esto ya no se jugaba pero oye aquí está que se ha metido vemos el Polymorph vemos el Proteus Staff que es también con lo que se suele jugar y básicamente este mazo lo que quiere es hacer mana infinito con sus cacharros y meterlo todo en Urza y para ganar yo creo que lleva Lither Flows Reservoir o sea este mazo es un poco rollo de jugar contra él la verdad es que es una baraja de stacks si os gustan las barajas de stacks pues está bastante bastante bien vemos otras formas de sacar mana infinito con Isochron Scepter Rings of Brightheart con Basal Monolith y bueno piezas de stacks piezas de control Power Artifact también que va bien con Green Monolith y con Basal Monolith y 25 instantáneos que yo creo que en su mayoría es interacción en cuanto a tierras este mazo no se complica ya 24 más una carta modal 25 que es el Sinking to Stupor y lo más destacable entiendo que se podrían jugar Proxy de aquí porque hay un Mirras Workshop y el mazo ganador de este torneo una Blue Farm y aquí ya empezamos a ver algunas cartas de la nueva tenemos 3 cartitas nuevas que son el Mockingbird esta carta me encanta este efecto clon que baja por 1 y X y encima le da a volar a lo que copie o sea esto es ideal para buscarse con el Ranger Captain of Fios una jugada buenísima es Ranger Mockingbird copiando al Ranger y a partir de ahí ya te buscas el Esper Sentinel y al final tienes 2 Rangers en mesa uno que vuela que encima puede pegar con Timna y hacer maldades absolutas vemos también el Polywalk Prodigy aquí lo dijimos esta carta va a haber juego porque esto es un motor de robo es una especie de remora que eso sí necesita un poquito de tiempo para empezar a crecer pero si metes esto de turno 1 mínimo te va a dar una o dos cartas de los cacharros de mana de los oponentes y también tenemos la Nutria el Valley Flood Color que esta carta a lo mejor yo no la vi venir tanto pero la verdad es que está bastante bien es por tres manas un 2-2 que tiene flash podemos jugarnos nuestros hechizos que no sean de criatura como si tuvieran flash y cuando casteamos un hechizo de no criatura pues le damos más uno más uno a los pájaros ranas nutrias y ratas nosotros llevamos pájaro por aquí rana por aquí y nutria por aquí o sea que nos hincha y nos endereza a estas criaturas jugarnos cosas que no sean bichos la verdad es que está guay sobre todo porque es otra forma más que tenemos aparte del born upon a win aparte del final fortune para hacer cositas malvadas con necropotencia y esta blue farm si que tiene un poquito más de chicha aparte de que lleva por aquí un notion thief una carta pues poco habitual pero oye de vez en cuando aquí ya se va viendo pues tenemos aquí en los encantamientos cositas guays como un copy artifact estilo enchantment y copy enchantment o sea estos tres encantamientos van genial en el meta en el que estamos porque o copiamos un the one ring o robamos un ristic o copiamos una remora podemos hacer muchísimas cosas y si alguien se va de madre rápido pues con esto le podremos pillar el ritmo por lo demás pues bastante típico ni siquiera lleva the one ring si que lleva ad nauseam y jugamos con 27 tierras beholder gaming cdh 10k l c q total de 84 jugadores vamos a ver los mazos más interesantes y aquí también ha habido un par de mazos que me han llamado muchísimo la atención el primero el de timna reyhan no entiendo muy bien para que tiene a este comandante o sea ponerle los contadores a quien este mazo no he entendido demasiado bien como funciona vale entiendo que timna está para sacar value veo por aquí que llamamos wizard bloom apprentice con el chain of smoke pero por lo demás no tengo muy claro como juega esta baraja vemos cosas curiosas como la brina vemos el titetaker dowsy voidwalker tiny bones el stonecoil serpent estas cartas la verdad es que son las que más me llaman la atención kutzil está guay porque nuestro comandante es un 0-0 y también nos puede robar cartas aunque entre con contadores conjuros el chicken in dreams quizás la carta más loca que tenemos no lo hacemos x puntos de año a cada criatura y a cada jugador descartando cartas pues no entiendo muy bien para que queremos esto tenemos un peering to the abyss angels grace por aquí con ad nauseam entiendo que robarnos todo el mazo con angels grace por delante pues será uno de los planes de la baraja y después pues ganar con el chicken in dreams y rezar por tener más vidas que los demás vemos también por aquí cosas curiosas paladin clash para que no nos contraresten static prison también para removal el stronghold harina esto también me ha volado bastante la cabeza porque esto es una especie de dark on fidan pero en encantamiento ¿no? touch the spirit ring traveling purse muchas cartas para robar y un total de 25 tierras si alguien comprende cómo funciona esta baraja bien que me lo deje abajo en los comentarios porque a lo mejor yo me estoy saltando algún combo la otra baraja super loca si dark ondo te ves y en este caso sí que es más fácil de comprender porque es una baraja de protean hulk y volvemos a ver la línea que vimos antes con cauldron familiar con viscer asir con sunways ganji y con abolisher ¿no? es lo que nos buscamos cuando petamos el protean hulk en esta baraja lo bueno que tenemos pues también un motor de sacrificio en la zona de mando como este ves así que en cuanto lo reanimemos ya lo sacrificamos robamos por lo demás vemos cosas de value tenemos braids tenemos warren soul trader un motor de sacrificio bastante aceptable karmic guide para reanimar showing mico spawn también para buscarnos entiendo que la cuna de gaia muchos 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 tutores cosas para reanimar también cooling ritual instantáneos por aquí tenemos también tenemos un tight para buscarnos tierras unos cuantos tutores unos cuantos removals cacharros pues también nada muy destacable quizá el school clam de one ring es lo más así que llama la atención y encantamientos survival cosas para reanimar a velocidad instantáneo carpet of flowers touch the spirit realm y smothering tide y un total de 27 tierras un mazo de lo más curioso y el mazo ganador de este torneo otra vez una blue farm y aquí solo vemos una carta de la nueva que es el mockingbird pero como he explicado antes esta carta es genial y va muy muy bien en este mazo también versión con denli con virgi y el resto de cosas yo creo que son bastante bastante típicas vamos a ver si lleva algo sorprendente va con ad nauseam cacharros pues lo normal tenemos de one ring y encantamientos también lo normal y un total de 27 tierras 64 jugadores para el mncd discord cd win a dual 2 y vamos a ver los mazos raros de este torneo el que más me ha volado la cabeza sin duda es este aragor que yo casi casi podría decir que es el mazo de la semana ya sabéis este comandante baja por 4 es un 5-5 cuando casteamos un hechizo blanco ponemos un humano 1-1 cuando es azul hacemos scry 2 cuando es rojo 3 palos a un oponente y cuando es verde más 4-4 a una criatura hace muchísimas cosas este comandante y sobre todo nos da acceso a 4 colores vamos a ver como funciona este mazo porque la verdad es que es bastante curioso bueno vemos temor sabertud con doxa distorsionis vemos un kinan aunque no vemos basal monolith está simplemente por value vemos un squid inmortal entiendo que es porque tenemos food chain ya que casteando infinitas veces a squid le podemos hacer 3 puntos de daño a los oponentes y más cosas curiosas por aquí está la L snore la que impide los ETB si nosotros tenemos dobles ETB tenemos por aquí un etali que entiendo que con mana infinito también y temor sabertud pues podemos ganar por de que a nuestros oponentes este fairy time reveler y displacer kitten para hacer mana infinito y en cuanto a criaturas poquito más conjuros pues 3 tutores instantáneos aquí los tenemos un poquito de todo un poquito de counter un poquito de removal y también algún tutor por aquí artefactos tenemos un total de 11 artefactos quizá lo más curioso sea el Skull Clamp ya que va bastante bien para sacrificar a los bichos que creamos con nuestro comandante 5 encantamientos entre ellos pues blind obedience otra posible condición de victoria el resto pues cosas para romar y una food chain y un total de 27 tierras Crack Silas es otra barajas locas que hemos visto este fin de semana ¿no? es una baraja que intenta ser una baraja de Crack pero bueno con medio Crack sin Sakashima simplemente y el Tabern Scoundrel ¿no? ni siquiera lleva la chamana que hace un poco de Sakashima muchas veces ¿qué tenemos en este mazo? pues cositas para robar un displacer kitten que entiendo que será para hacer líneas de Spellseeker por ejemplo o blinkear el Imperial Recruiter o el Pinnacle Monk la verdad que está bastante guay el Pinnacle Monk con el displacer kitten con juros llevamos 7 aquí los tenemos va un poco suicida este mazo ¿no? o sea intentar hacer estos combos con Crack en mesa y simplemente esperar que todo salga bien pues es un poco suicida pero desde luego también es bastante divertido artesaltos por aquí los tenemos Grinding Station Underworld Bridge por supuesto con cositas para combar con brecha como por ejemplo el Brain Freeze y el Amphibian Daunpur otra vez más que ve poco juego pero entiendo que cuando estos mazos juegan esta carta son bastante poderosos y rompen bastante los mazos de criaturas ¿no? y un total de 27 más una 28 tierras también se coló esta semana una baraja de Winota y la verdad es que esto parece alguien que haya dejado de jugar Commander por un año y tenía una baraja de Winota o por dos años y la ha desempolvado y ha dicho venga voy a ir con una Winota porque es una Winota bastante bastante típica con poquitas cartas nuevas bueno Charismatic Conqueror por aquí el Mir Convert y bueno por lo demás pues son las típicas cartas que lleva Winota bueno el Solitude también Rionia con Combat Celebrant para hacer combates infinitos un poquito de Stacks por aquí las dos cartas modales instantáneos por aquí los tenemos nada sorprendente quizá el Cantorim es menos habitual y el Femrate pues tampoco es muy muy habitual y un Stacks como Null Rod que no se solía ver y tenemos por aquí un Hainun esta carta pues sí que es un poquito más nueva pero aún así en este mazo va es que tiene que ir hoy en día esto tiene que ir y un Scraps Hive también para ir poniendo bichitos 1-1 y en cuanto a tierras llevamos 30 más las dos cartas modales que hemos visto un total de 32 tierras y la baraja ganadora del torneo pues la baraja de Rokrack Silas también vemos una nueva incorporación aquí que es la nutria a estos mazos turbos les encanta sacudir la nutria esta para hacer cositas a velocidad instantánea entiendo que con necropotencia y similares pues estas cartas son buenas porque nos pueden permitir con vara final de turno con líneas de brecha generalmente que suele ser lo más eficiente aparte esto al tener flash pues también va bastante guay una carta que yo creo que hay que hacerse con una copia de ella el mazo pues muy muy típico todo lo que suelen llevar en este caso llevamos 3 turnos extra son last chance warrior's oath y final fortune hay mucha gente que dice que 3 son demasiados que en realidad solo quieres 1 o 2 o sea quitar el last chance o el warrior's oath y también mnemonic vitriol para robarle cosas a los oponentes artefactos pues por aquí lo tenemos en este caso llevamos de one ring y encantamientos también la necro dominas que ya se ha hecho un hueco en este mazo y tierra sí que va suicida tan solo 23 tierras yo creo que es el mazo con menos tierras que he visto en commander hasta día de hoy y el berlin beer brawl 1 que aunque diga brawl no es un torneo de brawl era un torneo de commander competitivo tuvo un total de 84 participantes y quiero ver tan solo dos barajas pero que yo creo que os van a gustar la primera la baraja de inhala y también tenemos otra vez la nutria en este tipo de barajas grixis turbo ya sabéis que este mazo intenta hacer líneas de spellseeker inhala lo que hace es que cuando entra un wizard en juego pues podemos pagar un maná para crear una copia que dura hasta el final del turno pues con spellseeker nos buscamos cosas para reanimar para sacrificar y podemos llegar a hacer unos looks que nos permiten poner pues infinitos scholar of the ages con prisa y pegar aparte de eso pues esta es una baraja de ad nauseam y también tenemos necropotencia en este caso no digamos necrodominancia y también ganamos con underwall bridge son las líneas principales de victoria por supuesto aparte de tasa consul que yo creo que ya casi ni hay que decirlo cuando alguien juega esa línea un mazo curioso también tengo un vídeo que está genial sobre esta baraja y que yo creo que si la gente no la conoce pues le va a sorprender cuando se la jueguen y el mazo ganador del torneo una blue farm que para mí lleva las mejores cartas que pueden ir a este mazo de la nueva que son mockingbird y el poliwot prodigy estas dos cartas nuevas que ya hemos hablado de ellas durante el vídeo son lo mejorcito para mazos tipo blue farm estos mazos mid range que intentan acumular value especialmente si llevan blanco porque el mockingbird va muy muy bien con el ranger captain o fios si os fijáis este mazo que solía llevar phantasmal image o flash duplicate pues ya no lo lleva y lo hemos cambiado por un mockingbird ¿no? porque para este mazo yo creo que es mucho mejor el poderse copiar el dog side igual pero el poderse buscar el clon con el ranger captain o fios es brutal y demoledor por lo demás pues es un mazo típico yo creo que este va a ser un poco el estándar de la nueva blue farm que va a ir con el mockingbird y el poliwot prodigy y después pues lo típico ¿no? a mí personalmente el demonic vitriar es una carta que no me gusta no me entusiasma pero comprendo que en barajas que se van al mid game sí que es una buena condición de victoria estáis viendo por aquí los instantáneos por supuesto underworld bridge final fortune born upon a win porque llevamos necropotencia en este caso no llevamos necrodominancia es más mil trains porque vemos las como el smothering type en cuanto a cacharros simplemente no llevamos el de one ring pero bueno es una carta que a veces se juega a veces no y cada vez se está sacando más de los mazos y tierras pues llevamos 27 pues que os han parecido las nuevas cartas que vienen en mockingbird parece que el color que más se ha favorecido de ellas es sin duda el azul oye y comentando lo de inhala que os decía antes aquí os dejo el vídeo sobre cómo jugar la baraja de inhala porque la verdad es que es bastante complicada de jugar y si no estás suscrito pues dale a ese botón de ahí que no sé qué no sé qué estás haciendo pues nada dicho dicho el comandante se despide hasta la próxima misión un saludo amigos adiós